Es demasiado tiempo, no hago ni el intento Quiero dejar de pensar, el día pasa lento Me miro y no me encuentro, veo sombras nada más Si pierdo la cabeza, quien busca algo encuentra ¿Qué más puedes esperar? Escribir sin sentido, para sentirme vivo Mil canciones, nada más, nada más La tristeza es mi calma y mucho más el dolor Son las fuerzas y las ganas de no creer en amor Y si el mundo tiene algún sentido, cuando estás muy herido El querer eso es de tontos, lo puedo asegurar Por personas como tú me la he pasado fatal Y si el mundo tiene algún sentido, para mí es un castigo Si pierdo la cabeza, quien busca algo encuentra Escribir sin sentido, para sentirme vivo Mil canciones, nada más Nada más La tristeza es mi calma y mucho más el dolor Son las fuerzas y las ganas de no creer en amor Y si el mundo tiene algún sentido, cuando estás muy herido El querer eso es de tontos, lo puedo asegurar Por personas como tú me la he pasado fatal Y si el mundo tiene algún sentido, para mí es un castigo Y si tengo la esperanza o un poco de suerte Que te trate mal la vida y me reiré al verte Porque así como jugaste conmigo, alguien lo haga contigo Oh, cruel como fuiste tú Oh, cruel como fuiste tú